Música Le damos la bienvenida al señor Daniel López Villalba, presidente del Círculo Católico del Uruguay. Buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes, un placer. Y además de cumpleaños, porque la institución cumple 127 años ya, que no es poco. Con 127 años somos de las instituciones y empresas más antiguas del país. La verdad que es un ejemplo que debemos volver a tener en cuenta para seguir adelante. 19 años de trabajo, ¿qué se lleva con usted en todo este tiempo? Una gran alegría, en cierta forma la satisfacción del deber cumplido. Porque para nosotros el trabajar en salud es una vocación y es un ritual que diariamente lo hacemos con mucho amor y mucho cariño. ¡Ay, el rancor!